¿Qué es la pelota de la pelota? No lo hicimos y terminamos perdiendo y empatando un partido donde creo que habíamos hecho el mérito como para ganar. Mientras matemáticamente haya chances para todos los equipos, va a ser duro, va a ser complicado. Esto no va a pedir a nada, seguimos estando de la misma manera que cuando arrancó la fecha. Le falta jugar a Nacional, Rubio ni empató, seguimos manteniendo la diferencia y vamos a ver qué pasa con Nacional. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos muchas cosas por mejorar, muchas cosas por corregir, sobre todo si queremos llegar a la Copa y sobre todo si queremos ser más protagonistas. No hay muchas cosas por corregir, como te dije, pero bueno, nos queda la semana para empezar a preparar el partido con Capitán. En caliente, sin analizar mucho lo que fue el partido, sin duda que caliente porque se nos escapan tres puntos fundamentales, que bueno, que a nueve por jugar, si hubiésemos logrado una victoria, hoy ya estábamos prácticamente dentro de la zona americana y nos da una tranquilidad y un plus extra para encarar de forma diferente estas tres fechas que vienen. Y bueno, creo que el segundo tiempo no supimos leer el partido y bueno, era de esperar que General Díaz se viniese con todo y en cualquier error nuestro podrían encontrar el gol si nosotros no lo liquidábamos antes.